¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos un video un poquito más express, más rápido, contando los mejores puntos del Action 11 uno de mis dispositivos favoritos en la gama alta y uno de los más completos, así que sin más que decir, empezamos Muy bien, el primer punto que nos ayudará a entender todas las características de este equipo es el precio que es de nada más y nada menos que de $7,999 pesos mexicanos, un costo bastante accesible por todas las características que tiene y obviamente tomando en cuenta que es un gama alta, creo que está muy muy bien Muy bien, el segundo punto y también muy importante es el diseño en este caso tenemos un teléfono bastante bonito en blanco, con este efecto en arcoiris que cuando le da el sol se ve increíble la verdad es que quedé bastante contento con este efecto curviado que tiene el teléfono al igual contamos con una pantalla de 6,47 pulgadas con una resolución Full HD Plus al igual contamos con un detector de huellas dentro de la pantalla, el cual es bastante rápido y preciso Muy bien, el siguiente punto y también muy importante en un teléfono de gama alta es el rendimiento contamos con el procesador Helio P70 con 6 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna justamente tenemos lo necesario para correr cualquier juego y obviamente cualquier aplicación en este caso realmente en juegos con un rendimiento más alto te dará sorprendentemente una experiencia muy buena Muy bien, el siguiente punto en este caso son las cámaras encontramos como ya lo comenté una configuración de cuatro sensores el lente principal es de 48 megapíxeles con una apertura de 1.8 el segundo lente es de 8 megapíxeles con una apertura de 2.2 para el ultra gran angular con un campo de visión de 120 grados el tercer lente es de 2 megapíxeles con una apertura de 2.4 para el modo macro y finalmente el último lente también es de 2 megapíxeles con una apertura 2.4 para el modo profundidad en este caso debo resaltar que tenemos unas muy muy buenas cámaras en relación con la calidad y precio que nos ofrece este equipo la verdad es que me gustó muchísimo y en la cámara frontal encontramos un sensor de 20 megapíxeles con una apertura 2.0 el cual realmente para redes sociales está más que bien y pues nada amigos muchísimas gracias por ver este recopilatorio de los mejores puntos del Axion 11 la verdad es que me estoy muriendo de calor pero creo que quedó bastante bien este vídeo un poquito más rápido más improvisado y pues nada muchísimas gracias no olvides seguirme en todas mis redes sociales esto ha sido todo por mi parte muchísimas gracias hasta luego